Radio TV punto MX presenta Hola que tal amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra noche del click con Kate, yo soy Kate Díaz y estoy feliz de acompañarlos una hora antes de que llegue la medianoche transmitimos para todos ustedes desde la cabina naranja de Alfonso Reyes ciento noventa en el corazón de la condesa en el corazón de la colonia condesa gracias por su sintonía y vamos a presentar al team más famoso y divertido de la televisión por internet el team click gracias ya está muévete ya está muévete muévete, no lo toquen anda chica no lo toquen anda chica, es que dice la flama divertida y así como no lo toquen anda chica quiero hacer un agradecimiento muy especial a Leppna que nos trajo dulces Leppna, Leppna gracias Leppna, no sé quién es Leppna pero chido, gracias gracias mi amor, no sabes cómo te lo agradecemos No me han dado, ¿eh? De hecho, solo vino a darnos. Cada quien su... Solo vino a darnos. Cada quien su fiesta. A mí no me han dado. Que a Rafa no le han dado, dice. No, no te han dado. Por favor. Por favor. Por favor. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Felices. Está muy chido la noche. Felipes y con tenis. Ya sé. Exacto. Sí, güey, felipes y con tenis. Hace, hace, es una buena noche. Es una buena noche. Es una buena noche de lunes. Noche musical. Ya sé. Vamos a tener una noche muy musical. Pero ¿saben quién? Yo solita, yo solita caí esta vez. Sí, sí, la pusiste de pecho. Ok. Este, no, pero es que he tenido como unos sueños así medio premonitores. Ok. ¿Ustedes, por ejemplo, no han vivido una experiencia paranormal? Yo sí. A ver, a ver, cuéntame. Yo sí. ¿Un día me anexiste morena? No, no. No, me anexiste negra. No. Yo sí, pasó que un exnovio se murió. Ok. Y a los, a los pocos días yo estaba viendo una película y le estaba suba así, empezó a pasar que se murió el cuatito. Yo así, puta, me estaba muriendo. Y de repente el Cooper, mi perro, empezó a moverse como loco y picó el celular. El control. Y él tenía una frase que decía, es nada, nada es para siempre. Y de repente de la nada, güey, pica y le pone así, me pone, me aparece en negro y arriba decía, nada es para siempre. ¿Qué? ¿Qué? Uy, le tomé una foto, me valió. Y esa la une en punto. Ahí tengo la foto. Queremos ver la foto. Te voy a poner la foto. Neta, eso me asombró. Qué locura. Y yo así, Jordi, Jordi, Jordi. ¿Cambió de canal o qué? Sí, le cambió Cooper, le picó el control, cambió de canal. Y salió. Y salió. Así se me cambió la película y yo ya no sabía ni en qué canal estaba. Uy, sí. Pero lo cabrón que es eso, que decían nada es para siempre a la una de la mañana. Imagínate, qué horror, qué bueno que nos va a las 3 de la mañana, porque es la hora del diablo. A ti, Ayata, a ver, tú sí que tienes esos traumas. Pues, yo quiero contar mi trauma paranormal. A ver. Yo una vez desperté en la mañana y tenía una erección paranormalmente enorme y la verdad me impresioné demasiado. Lo de enorme lo tenemos en duda. Sí, mamá mandó un poco a la parte de enorme. No, yo perdí esta pierna a los 3 años, esta no es mi pierna. Mira, toca, toca la luz. No, gracias. No, no, no. Esta vez, esta vez no. No. Esta vez no. Y tú, ¿qué? ¿Has tenido alguna? Digo, yo de verdad, pues, en mi cuarto tengo un muñeco de Minecraft, que se llama Steve, que es el protagonista, y siempre se me cae de la pinche pared, pero no se cae hacia abajo, o sea, sí se avienta, güey, se avienta, que así como, si armar el pegado. Como los pitufos que tenían esa leyenda. De hecho, tú, te lo enseñé, cuando fuiste, se lo enseñé, le dije, no lo toques, porque brinca, ese güey yo lo dejo en un escritorio acostado, güey, para que no pueda brincar, y ahí está desde hace un año. Así que una, una, lo pones en una, así, una cerca. Es que tiene un, un ganchito para colgar, y lo cuelga en la pared, y el ganchito es de plástico, entonces dices, pues, a lo mejor cede, y se cae, pero no se cae, güey, brinca el hijo de su perra madre. O sea, oye, ¿por qué no lo abandonas y ya se aparece en tu casa? Es que mi mamá me lo regaló y se supone que soy yo, o sea, me lo mandó a hacer. Entonces, no lo quiero hacer, pero mi mamá me está haciendo vudú. Sí, yo creo, ¿eh? Jefa, ya te vi, ¿eh? Ya sabemos. Y cuando te encuentres vas a desaparecer, vieja. ¿Tú, Rafa? No, yo no he tenido, como de repente, de que escuchas cosas, que sube el muerto, sí, me pasa muy seguido. ¿Quién es el muerto? Lo quiero conocer para que se me suba. O para que ya se baje. O para que. Pero así de paranormal, como tal, como el del de Luciana, tan fuerte. Ay, no, eso sí estuvo fuerte. O escuchar cosas, ¿no? De repente yo nunca estoy echando desmadres, ya sabes, yo cuando estoy solo grito, güey, hago, y las maracas, y de repente me hicieron, shh, güey, pero. Era el vecino que te odia y sabe que te odia. El vecino tiene asma y tiene ochenta años y usa un pinche nebulizador todo el día. Lo usó y hizo shh. Del coraje, güey, del coraje. No, fíjense que yo paranormal, paranormal no, pero yo lo que soy es paranoica. Paranoica. Paranoica, eso sí. Qué buena palabra, güey. Oh, ¿quién? ¿Cómo le parece? Yo lo que soy es un poco paranoica, eso sí, no, sí es verdad. Sí. Yo de repente escucho algo y pienso que es otra cosa. Sí. O con esto de que se sube el muerto, ya creo que ya me iría. O cuando Juan le va de foto, dices, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién esto? O cuando Juan Pablo, lo que te comentaba allá afuera, lo que pasa, ese tipo de cosas. Pero fíjense que hoy tenemos una noche musical, yo quiero que aquí abajo puedes subir un poquito lo que te tenemos. Tenemos hasta una guitarra aquí en la cabina naranja porque tenemos a un amigo de la casa. Oh, sí. Es una guitarra para que no pueda verla. Es una guitarra para que no pueda verla. Para que no vean qué es. Es una guitarra. ¿Te la paso? No, no. No, hoy tenemos una noche musical. Ya, siéntate. Una noche relajada entre amigos. Ajá. Vamos a tener a Manuel Lozán de Sweet Paranoia y en la cabina naranja del click. Wow. No. Vamos a escuchar un poquito de su nueva música. Qué sorpresa nos traerá. Dicen que muchas. Yo traigo su camisa. Ay, ay, ay. Su camisa que hace años me la regaló y la porto con mucho orgullo. A ver, ya me enojé. Ah, oigan un saludo a los que me hicieron ese tatuaje. A verlo. Wow. Es de Infusion Tea. Dice Guide Me. Que le mando mucho. Oye, pero cambiaron de sede a Infusion Tea. Sí, ya están en la condesa. Ah, no. Pero lo amé así. Me lo hicieron y igual a mi novio que se puso el mismo. Me encantó. Ay, muchas gracias. Sí, mi amor. Yo la tengo aquí. Amor mío. No me toques a mi novia. Ah, sí, bueno, tienes razón. Ok. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver un video de Sweet Paranoia que se llama Negritas Sunrise? Es para ti, es para ti. Y para mí, vamos. A la cabina de ti. La negrita. Oye, me la compuso mi, la verdad. No, no digas porque hay rumores. A ver, ya. Vamos a ver. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Y regresamos a la cabina del clip. Y como le prometimos, aquí tenemos a Manuel Lozán de Sweet Paranoia. Aplaudete, aplaudete. Yo estoy contenta. No, yo le aplaudo a ustedes. Gracias. Estoy ganando porque veniste por séptima vez. Sí, ya sí. Ya te vas a quedar a conducir aquí. No, ya. Te grande. Te grande. Poner así una estrella. El clip. El clip con el. El clip con Sweet. Con Paranoia. El clip con Paranoia. Andale. Así pones Sweet Paranoia. Cuatrocientos veinte veces. Nos encanta tenerte aquí. Somos los que más hemos venido, ¿no? Te das cuenta que. Pues venía antes de que tú estuvieras en el programa. Ooooooh. Porque ese era el ajoa. Ese era el ajoa show. El argüende, el argüende. Ese era el ajoa show. Es 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 el mismo teatro pero otro obra, bro. Ajá, exacto. Te das cuenta, te das cuenta de que dice, has venido muchas veces y viene pero en fan number one. Sí. Es el fan. Bien. Bien. Sí. Lo que me recuerda es que hay que mandar a hacer play a todos. Exactamente, gallito. Ya, ya te, ya guisaste. Ya está muy rota, eh. Ya. Ay, quién me la cortó él. Hasta acá, hasta acá. No, pero se ve bien para tu tatuaje, ¿verdad? Sí. Sí, así lo hice para también. La verdad no es que, no es que viniera Sweet Paranoia, sino que iba a enseñar mi tatuaje. Claro. Y no me venía esa, sí. A ver, Manuel, cuéntanos. Qué sorpresa nos traes la noche de hoy. Traiganos el cafecito, por favor. Ay, ay, ay. Qué sorpresas. Sí. Ah, pues, de inicio les traje estampitas, ¿no? Ya, ya, ya. Yo no tengo estampita. Espérate, ya, ya. ¿Dónde está mi estampita? No, no, está ahí atrás. Es su sede. Ah, ya. Es una cosa, que siempre que vengo siempre hay gente nueva también. Porque él no está una vez pasando. Claro. Seis meses. Oye. Me dolió aquí. Pero es, es arte de un brother que se llama Calavera Ramírez. Así lo encuentran en este, en Instagram, Calavera Ramírez, o en nuestro Instagram directamente y se pueden ir. Oye. Hace un trabajo urbano muy chido. ¿Esa va a ser las camisas o no? O van a ser. Vamos, estamos trabajando varios diseños. La verdad es que. Esa me encanta. Ahora que viene ya el disco nuevo, que bueno, esa es la gran sorpresa, ¿no? No. No, pues viene un disco nuevo, que es el THC 2.0 y es un EP de cuatro canciones, las mismas que están en este disco que tú traes en tu playera, que es el Total High Club. Ok. Son cuatro rolas nada más, pero en remixes. Ok. Son dos DJs, que ya es sorpresa, ya les contaremos quiénes son, y este, sacaron unas rolitas muy chidas. Ese es un disquito que vamos a, a sacar muy próximamente, y luego ya viene el de temas nuevos, que es el Ceudade. Ok. Ah, ¿sabes que ya voy entendiendo la estrategia de Manuel? Siempre nos va dando a cuenta gotas para tener que volver a venir. Sí. Sí, claro. Exactamente. Sí. Dice, próximamente, y les voy a contar luego. Es que, es que, ¿sabes qué? Tienen que estar pendientes de las redes sociales, que hoy en día es donde Sweet Paranoia avienta todo, ¿no? Sí. O sea, todos los días estamos subiendo, por ejemplo, tenemos el video nuevo de I Love You, y de eso. Que esa, que esa, que esa campaña de intriga empezó en, en San Valentín, ¿no? Sí, en San Valentín. Cuéntame lo de San Valentín. Lo lanzamos, pues, por el título de la rola, ¿no? I Love You, San Valentín. Ok. Tú sabes. Difícil. Sí. Sí. Entonces dijimos, pues, qué mejor día. Pero, pero salió algo muy cagado, porque nos hemos dado cuenta, cuando lo subimos, nos dimos cuenta que el video de Negritas Sunrise, también lo subimos un 13 de febrero. Ah, qué chido. Luego, el video entre tus piernas, lo subimos un 15 de febrero. Entonces, ahora este I Love You salió el 14 de febrero. Ya, ya chido. Y aquí nada más, aquí nada más, Manuel. ¿A todas? No, no. No, definitivamente que no. A todas, a todas. No. Fíjate que yo hice una pequeña encuesta para, para hacerte preguntas en Twitter, o sea, y la gente me mandaba preguntas y por ahí una puso, enamoradizo o cogelón. Uh. Pues. Se ponen las dos, wey. Qué chingón que puedas coger enamorado. No. Esto está muy chido. No, 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 no. Coger enamorado. Eso está muy chido, la verdad. Vamos a decir, coger, hacer el amor no es un pastel, wey. No es como que, ven, vamos a hacer el amor y. Claro. Tienes un chingo para todo. Sí, sí, sí. Coger enamorado, qué bonito es eso. Sí. Es hermoso. Pero. Pero si soy enamoradizo o cogelón, pues, digamos que me gusta coger enamorado. Exacto. Me gusta tu respuesta. Me gusta. Ya me quedaste bien, ya me quedaste bien. No siempre me puedo enamorar. Claro. Pero si me puedes coger. Muy bien. Y si no, pues echar mano sola. No, dude. Siempre, 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 siempre. Ya. No, dude. No, dude. Sí, sí. Ok. El estrés se tiene que desahogar de alguna forma. Eso sí. Así es. Hay que sacar. No, entonces, ¿cómo celebraste el día de los enamorados, por ejemplo? Más o menos, ¿qué hiciste? La verdad. Sí. Me hice un porrito. Ay, qué bonito. En la mañana. Me volví a hacer otro después. ¿Al mediodía? Y así me fui todo el día, la verdad. Ok. ¿Y amaste a tu porro? Amé a mi porro. Me diste bebé. Me diste bebé. Me diste bebé. Para mí, para mí fue el día del bon y la amistad. Y luego tuiteé. Del bon. Del bon y la amistad. Sí. Chingú. La verdad, no, pues la pasé, la pasé con mis amigos, ¿sí? Ese día me fui a desayunar barbacoa. Qué rico. Lo que pasó muy chido. No, 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 pero fue domingo. Ah. Entonces, justo estaba platicando con mis amigos que fue un día de San Valentín especial, porque se juntaron mis amigos. Ok. Era el día de la mar y la mitad. Fue más de la mitad. Y estábamos tragando barbacoa. Ay, qué bueno. Qué rico, cabrón. Qué rico. ¿Tú qué hiciste? Ya está. Con eso dedico todo, güey. Unos apuntes. La tarea, güey. La tarea. El que tiene novia diciendo yo, en machote. No, yo el catorce. Es que luego, luego tiene novia, luego tiene novia y no, y no. Ah. No, o sea, no digo él, digo él y ella. A ver si ya en vivo a flojas. Mucha gente. A ver si ya quemándola en vivo a flojas. Ayer, ayer en Twitter estaban preguntando justo eso, que si los, los viejitos. Ok. Todavía viven el enamoramiento o el amor. ¿Y qué era la solución? Pues es triste cualquiera, es triste si están viviendo el enamoramiento, porque el día se planteaban de salir. Sí, güey, ya pa' qué, güey. No, pues. Sí, pues alguno de los dos va a sufrir. Aparte del amor maduro había un perro. Pero bueno, evidentemente era folla, ¿no? Claro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, ¿quién sabe? Seguramente lo has visto, no quiero saberlo. ¿Quién sabe? Pero, no lo voy a decir. Las viejitas. Te creo. Muchas gracias. Te creo. Ay, qué grosero eres. ¿Hablas de mía? ¿Hablas de Yata? ¿Hablas de Yata, no? La señorita. Por todas las aquí presentes. Gracias. Gracias. Sí, los viejitos yo. ¿Quién sabe? No, claro que sí. Pues hay diferentes maneras de hacer el amor, ¿no? No solamente viene entrando. No, pero hablamos de la clásica. Hablamos de la clásica. Sí, otra vez. Otra vez. Es coger. No sé qué estás haciendo. Sí, no, no, no. ¿Por qué estoy hablando solo de eso, güey? Exactamente, vinimos a hablar de qué cosas para normal que ha pasado, güey. ¿Por qué viene ardiente? ¿Por qué la gente nos pregunta eso? O sea, no hubo otras preguntas que la gente quisiera. No, fíjate que... No, sí, otras preguntas, pero yo, bueno... Oye, oye, yo tengo una pregunta que me mandaron. ¿Por qué tienes los dientes tan blancos? Ah. A ver, espérate, opción. A ver, a ver. Esa es tu obsesión, Luciana. Hay incisos. Inciso A. Inciso A. Tortilla quemada. Inciso B. Espérame, déjame checar. Inciso B. Eh... miel con mostaza. ¿Y eso? No, pero me lo mandaron. Carbón. Inciso C, carbón con limón, que eso aclara la plata. Ok, ok. Ok, ok. Lo voy a decir con una gran sonrisa. Ok, dinos, no, ya dinos, dinos. ¿Cómo le haces? Pues, mira, no tomo café, no tomo Coca-Cola, no tengo vicioso. Oye, pero güey, eres más vicioso, mi rey, pero... ¿Cómo le haces? No, te voy a decir... Mis papás son dentistas. Ah. Güey, es que te lo juro. Así que si están en Acapulco, contacten a mis jefes. Les daría el teléfono, pero las cosas están tan culeras en Acapulco. Sí, no, no, que mejor no, no, no. Ser uno el dentista. Mejor pregúntenle y ya. No, 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 pues... Ajá. Un inbox, güey. Un inbox. Ajá, inbox. Y ya veré yo si les digo, ¿no? No, depende de qué tan Chacón te vea, güey. Pero es que... Traes tres, cuatro grecas acá. Todos con los dientes blancos. Ya sé. Es que sí. ¿Dónde voy a...? Es que... Es que el galleta le falta aquí. Y luego aplican la del galleta. Pero, Luciana, mira cómo está. Este es trabajo de mis papás. Yo voy. Y de mi carnal, porque somos en la familia, somos cuatro, y los tres son dentistas. A ver, ¿y tú? ¿Eras como la oveja negra? Yo también soy dentista, yo también soy dentista. Sí. Soy como Hugo Sánchez. Ah, poco. Soy dentista, pero tengo una banda ahí. Ay, 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 ay. Nomás hago comerciales de dentistas. A ver, Manolo, entonces, si tu vocación familiar, digamos que podría haber sido ser dentista, ¿cómo cambió todo eso? ¿Cómo cambió la música? ¿Cuándo llegó la música? La moto. Ah, bueno. Los galletas. Cada cosa llegó a su tiempo. ¿A qué? Claro. Llegó a su tiempo. No, pues, este... La música siempre estuvo presente. En mi casa, mi papá escucha salsas. Ok. José José, ya sabes. Es mi papá. Sí. Sí, bueno. Seguro. Y mi mamá de... Alfa de la Estación del Amor y esas cosas. Ok. Mi mamá puro Miguel Bosé. Sí, sí, todo ese pedo. Ok. Entonces, siempre escuché música. Sí. Media culera, pero siempre. Pero ahí estaba. Horrible, pero ok. Luego, pues, ya fui creciendo y... Y, pues, como cualquier joven, o sea, el rock, conocí al Tri, conocí a los Caifanes, los conocí cuando... Tribal Monterrey. Pues, siempre, o sea, siempre he escuchado todo, ¿no? Sí, seguro. Ahorita la neta también estaba escuchando al Justin Bieber y... Es que también como, también como músico tienes que agarrar un parámetro muy amplio. O sea, yo nunca he conocido un músico que diga, solo escucho rock. No, no, no. Es una mamada. No, no. A mí me gusta todo. Me despierto con ganas de escuchar. O sea, por ejemplo, hace unos días dije, tiene un rato que no escucho rock urbano. Ah, mira. Y, pues, Charlie Montana no es el cantante que México espera. Pero... Tiene lo suyo. Tiene buenas rolas. Sí, claro. Sí. Entonces, escucharlo y llevo... O sea, justo como no es la música que consumo. Claro. De repente pasa mucho tiempo y me acuerdo de que yo sé escuchar rock urbano, escuchaba ska. Quizá... Quizá ahora, por el trabajo de la suite, escucho más música que me influencía hacia ciertos ritmos, ¿no? Sí. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué piensas de estas colaboraciones nuevas como, por ejemplo, Paquita, la del barrio con... Genetálica. 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 Si Sweet Paranoia tuviera que hacer una colaboración de este tipo, ¿con quién sería? Pero así, radical. Super rara. Ah, pues, mira, la verdad, justo está padre porque nosotros ahorita estamos promocionando una colaboración de I Love You con Japlet, que es un brother que toca el Chapman's Tea, que es un instrumento bastante raro. Ok. Y creo que las colaboraciones, no solamente musicales, sino de todo tipo, son buenas, ¿no? Sí. O sea, todo es un crecimiento. Entonces, quizá Paquita, la del barrio, pues, no siempre está con los tribal, o no sé con quién esté colaborando, la verdad. Con Genetálica. Con Genetálica. O sea, Genetálica. A ver, ¿otra colaboración así? Pero te voy a decir lo que es interesante. Lo que es interesante es hacer un trabajo real, la verdad, porque muchas veces se juntan y escuchas la misma canción tocada nada más por los Ángeles Azules, ¿no? O sea, pues, güey, esos dudes ya sabemos que tocan cumbia, ¿no? Y ya sabemos que Jimena canta. Sí. Lo chido sería hacer una fusión. Entera, completa. Una fusión. Sí, sí. Es un trabajo mucho más profundo, ¿no? Es cierto, es cierto. Y eso muy pocas personas lo están logrando. Yo, la verdad, lo he escuchado. Pero, lamentablemente, luego más profundo depende que también sea menos mercado también, ¿no? Que venda menos. Y, pues, bueno, al final del día es business, ¿no? Bueno, sí, sí, estamos en el show business. Sí, pues, también está chido quien dice, no, la flota es lo más chingón, pero, pues, tocas en Coyacán, Carmen. Yo creo que a lo que, ya que estamos hablando de los negocios, si lo ves como un negocio, yo creo que a lo que tú le pongas, a lo que le aportes, si inviertes en tu proyecto, aún así sea muy profundo o muy difícil de entender, si tú le metes la publicidad correcta, se vende. Sí, claro. Todo se vende. Pero yo estoy cansada de escuchar a, ¿sabes a quién? A Thalías cantando bachata. Ya sé. No la sabes bailar, no la sabes cantar, basta. Thalía, yo sé que me estás viendo. Yo sé que me estás viendo. Yo sé que me estás viendo. Para con eso, por favor. Para con eso. Stop. Ya haz mejor comerciales de Ciel. Vamos. Ya Thalía ha hecho un dúo con cualquier bachatero. No, pero ya está, ya está. No, está terrible. ¿Se han visto cómo baila? Es que ese es el tema comercial, al final, ¿sabes? O sea, como ahorita, como el, este brother que tiene nombre de perro, ¿cómo se llama? Pitbull. Ese güey. Está pegando en todos lados. Sí. Entonces, todos quieren grabar. Se rologrami. Sí, obvio. Pero es la misma rola. Se rologrami. Con el taxi. El mismo tal. El mismo tal. O sea. O sea, está chido, vende al final, tiene su mercado. Sí. Pero la gente te va a comprar lo que tú le hagas. Sí. Pero no me respondiste con quién sería esa colaboración extrema así. Que no has hecho, que no has hecho. Hijo, pues mira, la verdad es que admiro a mucha gente. Y creo que hoy en día hay muchas personas con las que me gustaría colaborar. Pero por un tema de más, de fan, de fan, de fan. Ajá. Ah, no, pues nunca hay fan. Ah, güey. Nunca hay fan, es así de que. Ah, güey. ¿Qué? ¿Qué? Nos inventamos una manchita. Sí. Había una que, había una que estaba cagadísima de préstame tu peine y peíname el alma. Yo me cagaba de risa. Ah, sí. Ay, yo pensé otra cosa. Piéname tu peine. Y pina. Fui, entrevisté a los keyfanes para un asunto en el mundial. Sí. Y los conocí muy de cerca. Qué ché. Estuve con ellos en el Azteca. Me subí al soundcheck. Muy, así, brother. Así, así. Estuve con ellos. Así para las selfies. Estuve con ellos en el soundcheck. Estuve tan cerca que hacían soundcheck y estaba así el micrófono. Y Saúl Hernández estaba papaloteando, viendo cosas de sonido. No estaba cantando, ¿no? Ok. Pero estaban sonando los keyfanes como a manera de karaoke para mí. Y yo bien podría cantar aquí y cantar. No, pero. Te metes tantita, ¿no? No quería que me bajaran. Sí, sí, sí. Me quedé callado. Y pero en mi mente estaba dando un concierto con los keyfanes. Sí, sí, sí. Y Saúl me estaba haciendo los codos. Qué rico. Por favor. Y Saúl atrás con un pandero. No. No, me mojé. La neta sigue. Me mojé. Fíjense que tenemos una cápsula que ha tenido muchísimo impacto. Ardiente. 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 Supositorio. Supositorio es de un coelín. Una cápsula que se llama By JPV, que estamos tras las cámaras de un famoso fotógrafo colombiano, que toma unas fotos increíbles. En este caso nos mandó un video. Ay. Yo sabía que jala los cables. ¿Quién es un fotógrafo? Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Nos mandó un video que grabaron en Huatulco en el Hotel Secret junto a Fashion TV. Vamos a ver esa cápsula de By JPV y regresamos al check. Seguro no salí. Seguro no salí. Si por ejemplo… Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx 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 Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 ¿Qué hubo? ¿Ya? ¿Ya? Perdón, perdón Pues, a ver, les voy a echar una rolita Esto es lo nuevo Es nuevo de Sweet Paranoia Es inédito, no está grabado Pero es lo que va a venir en nuestro siguiente disco Esto se llama Es una exclusiva Esto se llama Pájaros Recuerdo cuando solíamos Nos volvimos cantar Recuerdo cuando solíamos bailar y suspirando Nos volvimos pájaros, risas y llantos Nos quisimos bárbaro Y ahora no, oh, 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 no puedo verte No ha pasado ni un día en que no piense en ti No he podido ni irme a dormir He buscado otras formas de hacerme sentir Y ahora sé lo que es sufrir por ti Recuerdo cuando solíamos cantar Recuerdo cuando solíamos bailar Y suspirando Nos volvimos pájaros, risas y llantos Nos quisimos bárbaro Y ahora no, oh, 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 no puedo verte Y ahora no, oh, 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 no puedo verte No ha pasado ni un día en que no piense en ti No he podido ni irme a dormir He buscado otras formas de hacerme sentir Y ahora sé lo que es sufrir por ti Bravo Ya voy Se la quiero Pájaro Quiero dedicar esa canción, si me permites A mi prima Que no es podido Se la rimó él hace rato Ese tú la compusiste No, es de Julián Álvarez Que nos hizo esa rolita No, hombre, pues claro Está muy buena Son rolas de nosotros, sí Todas las rolas son de ustedes Todas, todas Y ya con la batería de Rudy A ver, y por ejemplo Alguna rola que te haga recordar algo Que la escribiste en un momento Todas ¿Sí? O sea, ¿todas tienen un por quién? No, todas tienen un por qué ¿La de Negrita? ¿La de Negrita? ¿Sabes qué pasa? Eso es algo que está bueno tocar Porque Porque Luego las personas se confunden ¿Sabes? Uno escribe una cosa O escribe sobre una tristeza Y no precisamente En ese momento Estás pasando por un desamor Estás pasando por esa tristeza Ok Normalmente la escribes una vez que O sea, solo puedes hablar De lo que estás sintiendo Una vez que ya pasaste por ahí Sí Mientras Mientras Tú mismo lo estás resolviendo Sí Igual si es una felicidad Ni siquiera la comprendemos del todo Hasta que pasa Entonces Cuando escribo las canciones O cuando escribo mis cuentos Y las cosas Creo que es para la gente en general Que escribe Claro No necesariamente Estás pasando Lo que estás escribiendo A veces estás pensando en varias personas Hay una canción Que hice Del nuevo disco también Y mucha gente Nos dice No, ahora sí están drogando Cabrón ¿No? Y la verdad O sea Sí, o sea Sí, pero O sea, sí Pero la canción no habla de eso No, la canción no habla de eso La verdad La canción ¿Cuál rola es esa? La hice pensando La hice pensando en mi mamá Ok ¿Cuál rola es esa? Y habla de una alergia La canción No la voy a tocar ahorita Porque eso va a ser Más exclusivo Para la octava visita Para la décima La verdad es que nos lleva dos Pero, o sea El verso dice Este Sé que tienes alergia al pasado Sé que te escurre la nariz Y entonces ¿Sabes? Mucha gente Sí, claro Dice En realidad Mi jefa es alérgica al polvo Así ¿Qué tal? Al polvo del polvo Al polvo del tiempo Sí Cuando pasa el tiempo Entonces Yo lo interpreto Como una alergia al pasado Claro, claro Y le escurre la nariz Porque neta Se pone bien mocosa Entonces A menos de que mi jefa Se hace Jefa De Manuel No, bueno Entonces Hay que saber Interpretar las cosas ¿No? Hay que Que cada quien le dé El sentido que quiera Y eso está bueno Que cada quien se mate solo Cada quien se mata solito A ver Y tu guitarra Siempre les pregunto esto Cuando vienen con una guitarra ¿Tiene nombre? Sí, pero no se los voy a decir La verdad Ay Por favor No sé Es el de mi prima, ¿verdad? Es el de su... Sí Se llama Ya se llama La de Yanira Es privado Más bien Es que no No es como que... ¿Qué haces con esa guitarra? No tiene un nombre La verdad no tiene un nombre Se llama La Negra ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Pienso O sea, sí hay Sí Sí hay alguien Sí hay una palabra En la que pienso En la que pienso Ah Pero no tiene nombre Qué bueno Porque si no, imagínate Que se llamara Juanita Siempre Sí No, no, no Ajá Le ponen su... En todo caso La guitarra, ¿no? La guitarra A ver, si no fueras músico Entonces en este caso ¿Pensaría que dentista? Dentista puede ser Sería dentista Sería... Yo creo que sería Capo ¿Ah? Sí No, pero o sea Como... O sea, no Pero como el Capo Como el Capo de Sinaloa ¿Sabes? O sea, cataría bandas Ah Ahora sí me sorprendiste ¿En serio? Ah, bueno, ok No, hombre No sé qué sería La verdad No sé qué sería Si no fuera músico Me estaría dedicando A algún asunto Relacionado con las artes Eso es... Seguro, eso es seguro Pues eso es lo único Que tengo claro De otra manera No sé ¿Serías tatuador? Pues probablemente Probablemente sí La idea es chido, ¿no? Es que él tiene un, dos, tres tatuajes Por ahí Y este brazo también va como este ¿Llevas la cuenta de tus tatuajes? Ya no Ya no Hace un tiempo que sí Los llevaba contando ¿Y cuántos más o menos? ¿Cómo cuento? Ahora cuento cuántos me faltan Para llenar el huequito Pues cuando yo me quedé Llevaba como veinte El brazo puede taparlo Si quieren Llevaba como veinte Ok Cuando la última vez Que los conté Pero es que tengo piezas Que se han unido Entonces ya no sé Cómo contar Dos y medio Oye, ¿te has hecho un tatuaje Por una persona? No, no Nunca por una persona Pero sí por un momento Que te hizo sentir Que viví Y en el que formó Parte de una persona Alguna persona Sí Pero no como tal Para una persona O de una persona No, no Porque los tatuajes Son para uno mismo Son para uno mismo ¿Y eso de los nombres De la persona? Yo tengo nombres Sí tengo nombres El tema no son los nombres El tema es Pero es un nombre Que me recuerda A una etapa de mi vida Ok En el que está inmiscuida Una persona Eso puede ser Sí Eso está por defaula ahí Pero más bien Es ese momento Lo que estoy recordando Es quién era yo En ese momento Piense que mi próximo tatuaje Pues obviamente va a ser Ya lo he dicho El nombre de mi bebé Que es Ian Yo me quiero tatuar Yo les voy a decir una cosa Yo les quiero decir una cosa No sé si debería Porque sé que te acabas De tatuar con tu chico Pero lo voy a decir Está bonito No, yo te voy a defender Tírale, tírale, güey Tírale, güey Échamela Échamela A ver No, no es para ti Ni para nadie En realidad En realidad yo no lo sé Es cierto Eres un grinche Ustedes saben Ustedes saben En todos lados Se cuecen habas Y en todos lados Hay como leyendas urbanas Sí, exacto O sea, por ejemplo Aquí se aparece No, ya No, aquí no se aparece Bueno, pero Pero En el mundo de los tatús Se dice Que cuando una Cuando una pareja de novios O cuando unas personas Se van a tatuar El mismo tatuaje O sus nombres Se separan ¡Sas! No es cierto Esa leyenda Yo no lo sé Yo no lo sé Tonda for one Yo no lo sé Mira Lo que me Lo que me consuela ¿Sabes lo que me consuela? Los dedos no Que no tenemos el mío O sea, tiene una leyenda Como, o sea, él tiene así de sosténme Y yo tengo de Me caigo Me caigo Me caigo Ahí te voy Me encanta Porque Lucera Volta y dice Te voy Me volví a ver ¿Qué decían? Oye, si se descubriera Todo muy chingón Que de verdad Tú dijera Agárrame Ahí te voy Ahí te voy Ándale Con Tokio Yo quiero ponerme uno así O que mi novia traiga uno así No lo sé ¿Quién sabe? Yo no creo Bueno, si lo ves desde otro punto Todo el mundo se separa, ¿no? O sea, no importa si te tatuas o no En algún punto de la vida Ya sea natural Te mueres a la verga Te mueres a la verga Y te separa Sí, eso sí Te separa Gua, 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 gua Ay, no Ojalá no te pases Es un grinch Pero vamos a ver el lado bueno Siempre existe el suicidio, güey Pero O como mi amigo Ya se andamos así de mierda ¿Qué les pasa? ¿Qué qué? ¿Qué qué? No, pues, o sea Que siempre existe el suicidio Como un brother Como un brother Que se tatuó El nombre de su ex Ok Decía Ana Y luego, después Ya le puso una C Y una N Y una L Ahora dice canalla ¡Guau! Ahí está Oye Pero no todo el mundo tiene una chica Que se llama Ana, o sea Ana Después una L nomás Y se vuelven anal 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 Ándale Cuando estuve en la prisión Me lo hice Pero yo digo Yo digo No te tatúes por una persona Sino tatúate por un momento Que puedes recordar ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que me pasó? Adelante Que yo pensaba igual O sea, decía No, pues esto y esto Y las circunstancias Me voy a hacer para allá Para que no me madre a mí, güey No, 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 no Las circunstancias Te vuelven a hacer diferente O sea, te vuelven a hacer pensar Otra cosa Y piensa totalmente Es que de dos, güey Es que ya te vamos a tirar Hasta que te mueras, güey La locura por amor No es amor No, yo por ejemplo Yo debo confesar Hasta que Lo vives Yo debo confesar Que yo nunca me imaginé Con una persona Toda la vida Nunca En mi edad Nunca Nunca Y ahora me imagino Con una persona Toda mi vida A mis dieciocho A mis dieciocho Pues yo digo Sí, quiero a esta persona Para toda mi vida Eso pasa Uno cambia Pero yo también Estoy enamorado de Kate Y la quiero para toda la vida A ver, tenemos una pregunta La pregunta de la noche Nos vamos poniendo muy filosos Sí La pregunta de la noche Dice ¿Con quién? ¿Con quién sí? De aquí, güey Ay, no, no, no No, no No, no No, no ¿Con quién no? ¿Y con quién dos veces? Ay, carajo No, hombre De aquí no A ver, ¿con quién cómo? ¿Con quién sí? Vale, el de la cabina, güey Si quieren ¿Y con quién dos veces? ¿Con quién te llevarías tope? Ajá, ¿con quién para llevar? Pero, o sea, de gente que conocida ¿O qué? Porque mi vecina ahorita está Que no quiere ¿A dos veces? Se baña con la ventana abierta Ah, sí, sí ¿Con mi vecina dos veces? Con mi vecina dos ¿Con quién no? Y va tres ¿Y con el tope? ¿Con quién sí? Dice, sí, está así ¿Con quién? ¿Con quién? Sí y no O sea, ¿con quién sí? De una vez ¿Y la vecina para llevar? La vecina para llevar Ajá Y que se regrese a su casa que está enfrente Ajá, sí, sí Agarra vecina Este Pues con otra que sí Que solo una vez Ajá Pida Regil Ah, de Regil Bárbara de Regil Bárbara de Regil Sí, la vi en el TV Novela Está guapísima La vi en el TV Novela Si no quiero ser aceitosa Ahí dice, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe No estoy diciendo Sí, está muy guapa Acaba de terminar Y con quién no Así de luta, ¿no? Nunca ¿Con quién no? Con Lucía Méndez No No No, es que mi hija También la vi en el TV Novela Y también guácala Diciendo que fuma marihuana Ah, qué asco, güey Invítala ¿Cómo? Invítala ¿Qué tal si vamos a ver el video De su paranoia I love you No me te amo, Lucía Y regresamos a la cabina El click Ya bailaste eso Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 No manches Regresamos a la cabina del chisme Con unos chismes hot, hot, hot Vamos a hacer un programa nuevo Que se llame Los chismes El lavadero Ventachados 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 en la cabina naranja Sí, claro Yo quiero mandarle un saludo Quiero mandarle una ventaja No, porque ahorita platicando salen cosas Salen cosas Mira, yo digo Digo así nomás En Acapulco Nosotros aprendemos Los acapulqueños Con una máxima Que dice De todos modos van a hablar Claro Siempre hay alguien Siempre hay alguien Que está dispuesto a tirar aceite Inventarte un chisme Pinche vieja Y la verdad A mí me encanta Me fascina Me uff Es publicidad No, pero cuando Cuando sientes el peligro Dices Hija de tu pinche madre Pero solo puedes sentir Solo puedes sentir el peligro Cuando lo haces Si están hablando cosas Que te ponen O sea que realmente Que son ciertas Pero en caso de que Sean ciertas Tampoco deberían de ponerte en peligro Porque entonces ¿Para qué las hiciste? Ah, claro Entonces ya Lo que hayas hecho Asúmelo chido Y no te sientas nunca O sea No está mal La cosa La cosa, Luciana Es cuando Y donde quieres que amanezca mañana Mañana En un canal ahí Ahogada Ella y ella Estábamos escuchando I love you Pero antes de cerrar el programa Vamos a ver el video Que no alcanzamos Ah, sí Ya lo encontré Quiero verte en el video Bueno, ahorita vamos a escucharte en vivo Enamorar el panillo Cuidado, se desaparece Goodbye folks Ah, guay, le puedes ser el mago Vamos a escuchar Un poquito de música en vivo Los de mecánico tienen uno Que me deberían de pasar Ah, sí Los de, ¿cómo se llama? Yo nomás digo Si no, pues goodbye folks Ya sé, güey, el de la calaverita, ¿no? Yo se lo digo Sí Cinco y medio Ah Ok Ok Es cuando usted es mecánico Mecánico, sí Vamos a escuchar una rola Mira, tal, ¿qué nos traes? Ah, yo ya sí De que, ah, vamos a ver el video, ¿no? No Esta, esta es una canción que también es nueva Es inédita Esto se llama Le pasamos cien baros para que la contar Inviernos Y la voy a dedicar a una bandita de amigos Que me acompañaron el día de hoy Que vieron Ok Vienen conmigo Vienen desde fuera Saludos Están allá afuera Están tragando camote Pero no importa A Pat y a Megan Este chavo vende cosas en el parque ilegales, ¿no? Sí, sí Le compré la vez pasada Y da barato, ¿eh? Da barato Bueno, gracias Esto se llama Inviernos Vamos Hace diez inviernos Que no sé nada de ti Aquí No sé de tú el tiempo Todo fue girando Todo fue girando Y aprendí a sobrevivir Sin ti Sin todos tus conceptos Tócame Sucedeme otra vez Abrázame y después Que nos congela el tiempo Háblame en el tiempo Háblame y incendiame la piel Volvamos a encender Lo que quedó aquí adentro Háblame en el tiempo Aquí Aquí no sé de tú el tiempo Todo fue girando Todo fue girando Y aprendí a sobrevivir Sin ti Sin ti Sin todos tus conceptos Tócame Tócame Sucedeme otra vez Abrázame y después Que nos congela el tiempo Háblame y incendiame la piel Volvamos a encender Lo que quedó aquí adentro Esa me encantó A mí también ¿Cuánto me cobras para cantársela a mi vieja en su casa ahorita? Seguro No, 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 ahorita Le hacemos ya dos mil dieciséis Me puedes grabar y se lo mandamos Pero lo subimos en las redes sociales No, no creo, no creo Particular Está buenísima, me encantó Invierno, se espera en el disco Saudades Sin pedo Ya queremos traerte ahora con el disco Sí, es en portugués Saudades Sí, está muy padre Porque la palabra no existe en español Y en realidad no tiene traducción Es saudades Pero habla sobre la nostalgia Parece un asunto como de nostalgia Pero es algo que en realidad no existe No, es como saudades de José Pero no es como el nostalgia Es algo que extrañas y que te duele Pero es mucho más profundo No es un amigo al que extrañas No es una persona al que extrañas Y así no es saudades No tiene traducción No tiene traducción Está padre O sea, sí, introducción Digo, en chilango es como algo que te carga la mierda Y por ejemplo, abrigado Ándale Algo que te está cargando la mierda Oh, ¿qué? Es saudades Esa es la traducción más chilanguense ¿En serio? O sea, algo que te caiga la mierda En el sentido de que estás extrañando tanto Ah, claro Que te está cargando la mierda Ah, está chido, está bueno, ¿eh? Sí Es que nos fumamos la misma de su compadre ¿Cómo pasó de amor? Ajá, que le caga la mierda Bueno, porque es lo mismo Ay, ay, ay De la mora Vamos con otra rolita De la mora a la mierda Ahí Sí, es unos cuantos pasos Es un resbalo de a los pies y pfff Ya sabes que pisas mal una línea Exacto, exacto De que pisas una mierda Sí, sí, hace cuenta, hace cuenta Oye, ¿hay un corazón roto por ahí? No No ¿No? Bien El corazón es un músculo Sí De inicios Se fortalece Bueno, pero como metafóricamente No No, pues metafóricamente nada Nada No, no Ese corazón está intacto Soy una puta piedra ¡Wow! ¿Sabes qué? Me encanta que es grich y pasa Sube, baja, sube, baja, sube, baja No es un corazón roto, o sea, pero O sea, vivo una vida Y en la vida pasan cosas Claro, son ciclos, ¿no? Y a veces estás arriba Y a veces estás abajo Sí No, y aparte pues ya te levantas, ¿no? Si te caes Sí, sí A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta ser como Jorge Campos En el Mundial del 94 ¿Cómo? Que se queda tirado ahí un rato Un rato, un rato De ritmo Siento show Sí, claro Pues también También hay que saber disfrutar Sentirlo El dolor también Sí Yo, sí Es divertido escuchar música Y tomarte tus teclipses Sí, sentirte mal O sea, porque hay gente Hay gente que ese dolor Lo tapa y ha sido Uno, dos días Bueno, depende, güey Estás listado Deprimido Penche un medio Escuchando a Arjona De Fuiste tú No, no así Pero ya un medio Es mucho, ¿no? A ver, ¿dónde podemos encontrar A Sweet Paranoia En las redes? Hasta en la calle, papá Ahorita ya con las estampas En la calle Vamos a estar En todos lados En todos lados Donde puedan buscar algo Sweet Paranoia En X Videos ¿También sale? Sí, tenemos un video porno En X Videos De hecho, sí tenemos uno Como Rudy con No, no salimos nosotros Tampoco sabemos nosotros Pero en Instagram De hecho, ya nos cerraron Unas cuentas Porque Subían cosas pesapesadonas Y todo ese rollo Sí, por ahí Hay una cosa bien sexy Que tú subes Sí ¿Son fotos reales? ¿Las tomas tú? ¿O te gustaron? Es que me voy a meter Me voy a meter en problemas Pero ya no tengo esa cuenta Ok Ok Sí, no, porque yo dije Y en Twitter sí ganó Porque de repente Mira, si no está como así Ah, está bueno Está bueno Ya te voy a retuitear un poquito Sí, de repente pone cosas Y dices Ah, mira Sí, me gusta Aparte me gusta el insomnio Me gusta en su insomnio La noturna de la noche Y de repente Como poesía Pero una tras la otra Y te llené el timeline Divertidísimo ¿Cómo estás en Twitter? Cronología Gallito inglés con Z Y ahora en Snapchat Estoy como Dante Leche Estamos estrenando plegas También estoy jugando a ser dios Porque en el Snapchat Subo audios Que son los micro cuentos De Twitter Ok Pero en audios Estamos No lo veas Le voy a decir así Para que sienta que me cantas En mi oído Dante Leche Dante Leche Seguirte una vez Y cuando digas Leche lo voy a repetir Lo voy a repetir Oye, ¿por qué Dante Leche? Este ¿Por lo que se entiende? No, mi perro Mi perro se llama Dante Leche ¿En serio? No sé qué entendiste Oye, y Lala Sigue, sigue Lala Dante es Dante Aligieri Leche Leche Aprendiste bien Sí, suele pasar Luego del programa te digo ¿Qué entendí? No, sí No, ya Lo mismo que yo entendí Ahora sí ya lo entendí Ahora sí ya lo entendí Como así de puta Porque Dante Leche Ajá Sí, siempre que me pregunto Oye, ¿cómo se llama tu perro? Dante Leche ¿A mí me estás salvoreando? No, se llama Dante Dante O sea, su nombre es Leche Es su segundo nombre Claro, su segundo nombre es Leche Dante Leche Pues entonces es la güera ¿Qué sería Cooper? Cooper sería como Cooper Leche No, no No, no No, si no tiene, no tiene Sí, no Que no lo inventemos No, pero a la güera le voy a inventar uno Nomás por hacerle bulimáritas Güera leche Entonces tenemos a Sweet Paranoia En todas las redes Instagram, en Twitter En En Facebook En Facebook Es más, en Google ponemos Sweet Paranoia Y les sale Ah, está la página web Sí, está nuestra página Sweet Paranoia.com Estamos en Spotify En iTunes Muy bien Y esperamos que nos regales La camisa del próximo disco Yo soy mediano Pero yo creo que vamos a hacer algo Y esto va a ser oficial Ya, para que aquí quede Ya Ok Mi estampa Les voy a dar Les voy a dar Ok ¿Sí? Sí, las estoy salvoreando Ah ¿Quiénes? Leche Leche No, les voy a dar Les voy a dar su kit Para llevar De estampitas Traigan topper Y todo el pedo Traigan topper Traigan topper La próxima vez que nos veamos En un concierto De la Sweet Paranoia Va Perfecto Que por cierto Entonces vamos a despedir Este programa Si le mando un documento Y lo firmas Vamos a despedir Este programa musical Con mejor y con más buena música De Sweet Paranoia Ahora sí tenemos el video De I Love You Manuel, muchísimas gracias Ah, las redes Las redes Ah, nuestras redes Las redes Sí, guión bajo Rafa Díaz Con doble F En Twitter Gracias por seguirme No me dejes de seguir Y Rafa Díaz Oficial En Twitter En Facebook Y en Instagram Y Rafa Díaz En Snapchat También tienes que seguirme Bueno, no Ok Yo con Luciana Doble C H Así Listo A mí en Twitter Como Gustavo Guión bajo Yata Ya casi llegamos a los 60 mil Así que sigan, sigan Huele Esta cabina huele a Victoria's Secret Oh, baby Soy yo Y me puedes ya ir Es la tanga de Yata Es la tanga de Yata Que es Victoria's Secret Arroba KDíaz O En Instagram Y en Twitter Ahí seguimos sumando Muchísimas gracias A toda la gente que me sigue Últimamente ha sido mucha Y Qué bueno No sé que estoy haciendo bien Pero gracias A Carlitos Los quiero mucho Vamos a ver el video De Sweet Paranoia I Love You Y nos vamos Hasta el próximo lunes Saludos a Héctor Por Radio TV A mi novio A Legna El mío A los de mis tatuajes Es mi novio Que nunca se romperá El chica Radio TV punto MX presento ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.